A ver, la cosa es que a mí me habían invitado a una reunión interactiva. Pero yo no los veo cantando mucho a ustedes. ¿Qué pasó? No, pero canten pues. Esta es una guitarreada con escenario nada más. ¿Estás viendo? A ver, ¿qué les parece si cantamos todos? ¿Qué quieren cantar? ¿Cuál es la segunda que quieren cantar? Es que esa está programada después, pero es sorpresa. Entonces no puede ser. ¿Qué pasa? ¿Podemos prender ese micrófono, por favor? No canto, pero quiero conversar. A ver, todas esas vienen, pero yo estaba pensando más. Yo estaba pensando más en una o una tipo así. ¿Qué fue? ¿Estamos listos o qué? Bien. Busco un espacio en mi corazón, una ilusión que me colme en mis horas vacías. Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía. Pueden ser iPhone o teléfono. Estoy recogiendo tres brazos de estrellas, siguiendo el paso fugaz de tu huella y mis días. Sin encontrar la salida, me muero si no puedo verte. Porque en ti he puesto todo cuanto soy. Y solo por ti mi vida tuvo una razón. A los seres. Y solo por ti mi vida tuvo una razón. Y solo por ti mi vida tuvo una razón. Y solo por ti mi vida tuvo una razón. Sigo sentado en la oscuridad Preso de esta obsesión que me quema por dentro Me buscaré hasta encontrar Hasta que me encuentre la muerte Y desviciéndote de ese pasado A darse a tu desnudo cargado de horas Que descansen tus alas de tantas cadenas de ayer Porque en ti Solo por ti Mi vida tuvo nada en sol Aunque no sé dónde estás Aunque no sé si algún día vos verás Tengo el alma encendida y solo vivo para amarte Aunque no sé dónde vas Que no sé si algún día llegará Tu seré l'horizontes son Por llegar a ti Tengo el alma encendida y solo vivo para amarte Tengo el alma encendida y solo vivo para amarte Y aunque no sé dónde vas Y aunque no sé dónde vas Aunque no sé si algún día volverás Tengo el alma encendida y solo vivo para amarte Y aunque no sé dónde vas Aunque no sé si algún día llegará Cruzaré el horizonte y solo por llegar a ti Cruzaré el horizonte y solo por llegar a ti Cruzaré el horizonte y solo por llegar a ti ¡Vamos! ¡Vamos!